Bienvenidos a otra aventura más de One Active Life. Recuerda suscribirte a este tu canal, One Active Life, para más aventuras como esta. Ayudarás muchísimo a mi canal. Baby, ¿dónde estamos? Oh, Dios mío. Vamos a Eagle Falls. Aquí el camino es bastante parecido. Acá a Cascade Falls. Este, así es que ya se espera la misma odisea. Están ahí. Ay, chope, vamos para allá. Míralas ahí. Y miren cómo se ve. Esto donde nosotros estamos, unos picos impresionantes. Se ve. Pues los dos tenemos que hacer. Aquí tenemos Eagle Falls. Para todos ustedes. Y miren qué preciosura. Cómo se ve. Y ahora, para ir al tope de la cascada, por ahí es que nos espera. La gente allá arriba. Por aquí viene Jazz. Esas escaleras son empinadas y tenían la facilidad. Pero mira, todavía nos faltan esas por ahí. Llegamos a la cascada. Mírala ahí. Siempre lo logramos. Siempre. Y sin oso esta vez. Esta vez sin oso. No olvides darle like y suscribirte. Estamos aquí en aguas alpinas. Alpine en Indio. So, estas aguas están más frías que el yunque. Ni te lo creas, papá. Si tú crees que el yunque está frío, ya yo no siento los piecitos ahí. No, me están adormecidos. Así es que lo que caminé hoy ya ni lo siento. Es intrincado el camino. Pero la verdad, el que hizo este camino en estas condiciones, con tanta piedra. Los escalones están perfectos. Si llegaste hasta aquí y te ha gustado el video, te exhorto a que le des like y que te suscribas. De verdad, estarás ayudando a la producción de más videos para este canal. Otro parque en California. Uno de tantos. Esa rígula falló desde otro ángulo. Estamos aquí celebrando nuestro primer aniversario. Aquí en Lake Tahoe. Ahora estamos en el lado de California. Y vimos esos dos arbolitos solitos en esta lombia. Que tienen una vista a una hermosa cascada. Y a Enel Bay, que es una bahía en la cosa este. Así es que esos dos arbolitos nos representan a nosotros aquí. Que somos amantes de la naturaleza, solitos, admirándola como siendo parte del universo. Así es que... Deberíamos tener un miedo. ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde nos llevan estas escaleras? ¿A dónde nos llevan estas escaleras? Oh... Aquí está la cascada Eagle Falls, en Emerald Bay. ¡Avy, ¿dónde estamos? Oh, Dios mío. Estamos en otra perspectiva de la cascada de Eagle Falls. Ay, yo creía que me había muerto porque es que esto es hermoso aquí. Yo creía que es para el Edén. Encontramos el Edén, gente. ¡Avy, ¿dónde estamos? Sintonizado al canal para que puedas ver las próximas aventuras aquí en Lake Tahoe. Bueno, si llegaste hasta aquí y te gustó el video, por favor, recuerda, dale like y suscríbete.